En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 20 de abril, meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Señor, en este día de oración, quiero pedirte que me enseñes a constatar la diferencia de una comunidad que todavía no se ha encontrado con Cristo resucitado, y la comunidad que ha tenido la suerte de encontrarse contigo. Y te pido que este encuentro sea el modelo de mi experiencia personal contigo hoy. Aquel mismo día, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿De qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofaz, le respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿Qué cosas? Ellos le contestaron lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en la gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le esforzaron diciéndole, Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces, se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero Él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros, ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro con Dios en la oración es vital. Y ahí tenemos que junto a la lectura de la Sagrada Escritura y en la vida fraterna, nos ayudará a conocer mejores al Señor. Y nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos. Tal como le sucedió a los discípulos de Moos. La voz de Jesús. La palabra del Señor. Hará arder en el corazón de cada uno de nosotros. Su fuego, su amor. Y nos abrirá los ojos para reconocer su presencia en la historia personal de lo que ha hecho conmigo, contigo, descubriéndonos su proyecto de amor que tiene para mí y para ti. Algunos sienten o sentirán la llamada del Señor al matrimonio o a formar familia. Hoy muchos piensan que esta vocación está pasada de moda, pero no es verdad. Precisamente por eso, toda la comunidad eclesial está viviendo un periodo especial de reflexión sobre la vocación, la misión de la familia en la iglesia, en este momento preciso de la historia nuestra. Y qué oportuno recibir esta invitación en el día de hoy a considerar la llamada a la vida sacerdotal y religiosa. Qué maravilla sentir en esta oportunidad que alguno pueda decir, yo quiero, Señor, consagrarme a ti. Y la iglesia necesita, el pueblo de Dios necesita de hombres, de mujeres, a los cuales el Señor les haya encendido el corazón y hayan tenido la oportunidad de escucharle y verle. No olvidemos, la voluntad de Dios es nuestra felicidad. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Que tengas un bonito día. Gracias. 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 Gracias.